...y esa vez para siempre ...y ese más atrás, porque sería fatal ¡Adiós, amor! ...y el amor de ti ...y el amor de ti ...y si te crees, no me duele perderte ...y si te ha de olvidarte ...ahora que me fallaste ...y el amor de ella ...cristia ¡Bravo! 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 ¡Bravo!